¿Qué es la Fundación Global Democracia y Desarrollo? ¿Qué es la Fundación Global Democracia y Desarrollo? ¿Qué es la Fundación Global Democracia y Desarrollo? Porque el Caribe nos une. Y dentro de ese programa, ya que veo aquí que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Un programa de radio. Hay muchos niños y adolescentes que les gusta la radio a los niños y a los adolescentes. Dentro de ese programa tenemos diferentes temas. Esos temas se llaman cápsulas. Una de las cápsulas se llama Por el Mar de las Antillas. Otra cápsula se llama De Quisqueya al Mundo. Otra cápsula se llama Ventana Abierta. Y otra cápsula de la que voy a hablar hoy se llama Francofonía de las Américas. Entonces, el programa de Francofonía de las Américas es un programa que pone en línea y en comunicación otras radios en línea del Caribe, no solamente radios en línea, pero también radios cuya lengua de emisión y de transmisión es la lengua francesa. Sin embargo, nosotros transmitimos en lengua española y de vez en cuando, dentro de esa cápsula, Francofonía de las Américas, alternamos las dos lenguas. Vengan a sentarse por aquí, hay más proximidad. Para la filmación y para las fotos es mejor. Entonces, ese tema, esa cápsula de Francofonía de las Américas, ¿qué trata? Trata de comunicar todo lo que sucede en el Caribe de lengua francesa, que son varias islas, como es el caso de la isla Guadalupe y de la isla Martinica, que hoy entró al Caricón, también como las demás islas, y la República Vecina de Haití, que tiene muchas radios, en Haití hay muchas radios de expresión en creol y de expresión en lengua francesa. Pero también tenemos, en las Américas, tenemos a Quebec, Quebec, que está en Canadá. Y Quebec, en Canadá, tiene Radio Canadá. Y dentro de esa radio hay una gran cantidad de radios comunitarias y de radios lingüísticas francófonas. Entonces, en esa cápsula que tenemos dentro de Caribe Somos, emitimos temas que tienen que ver con la francofonía regional. Por ejemplo, si hay un suceso importante en Guadalupe, en Martinica, en Villán, en Luisllán o en Cánada, tenemos el nexo informativo entre radios que nos llegan y a partir de ahí podemos informar en línea a nivel regional. Pero, como bien les hemos explicado, la radio está dentro de un contexto que es el contexto de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo. Entonces, dentro de la Fundación hay actividades concernientes a la francofonía, como, por ejemplo, congresos que se puedan hacer a través del Centro de Estudios de la Civilización Francesa y de la Francofonía, que recibe expertos, personalidades, profesores, artistas, y en ese caso, partiendo de esa programación, la radio es receptora de ese pensamiento y de esa programación y recibe a esas personalidades. Además de eso, tenemos otro tipo de actividades como programa y es que, si bien se llama Caribe Somos, porque el Caribe nos une, la francofonía es una de las prioridades que se lleva dentro de ese cemento de integración regional, por la razón que les hemos explicado, que está Guadalupe, que está Martínica, que está Huillana, que está Luisiana, que está Quebec y que hay otros países de América Latina que también tienen nexos con la francofonía. Entonces, la francofonía dentro del programa es un espacio de integración, de comunicación, vehiculación de eventos, acontecimientos y también pensamiento y creación. Por ejemplo, ahora mismo, hay un joven dominicano que es cineasta, que estudió en Canadá, cine, que viene de tener la premiere de una película que se llama Al sur de la inocencia, él estudió en Canadá. Entonces, nosotros, para Radio Canadá, le haremos una cápsula donde él va a hablar de cómo él lanzó esa película aquí, sea lo que uno piense de la película. Lo interesante es que él estudió en Canadá cine y que él regresa a República Dominicana y que en estos días él ha lanzado una película. Pues eso es un nexo interesante para crear ese lazo. Por otro lado, también, la radio, Funglode, el director de la radio, que es Kelvin, les va a comentar de los lazos que él ha tenido, los acuerdos que él ha tenido con Radio Francia Internacional y los lazos que hemos tenido dentro de algunas radios, asociativas de Canadá. Entonces, no es que la radio transmita por ser una cápsula de la francofonía en lengua francesa, porque la lengua francesa no es una obligación de la francofonía, sino que hay sociedades, culturas, que son de origen francófono y que son francófonas en la región. Y República Dominicana es un estado asociado a la francofonía. Entonces, la radio sirve de vector informativo y de conexo a todas esas ideas que se mueven e integran el Caribe y América a través de una idea compartida, que es la francofonía. Yo ahora voy a dar, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, aquí tengo un amigo de Haití. ¿Usted ha escuchado alguna vez la radio Funglode? Por línea, no la ha escuchado todavía. Ninguno de ustedes conoce todavía la radio Funglode. Le dieron este pequeño documento, ¿verdad? Entonces, es importante saber que es una radio en línea. Usted entra, ¿verdad?, por su computadora y en línea tiene el programa y tiene los contenidos. Entonces, Kelvin, quizás que tú puedas hablar de los pasos que has dado como director de radio con… Bueno, sí, que lo hemos hecho en conjunto. De hecho, por ejemplo, tuvimos un primer acercamiento con Radio Francia Internacional junto a la doctora Delia y ahí surgió el acuerdo que nos convertimos en una radio asociada a Radio Francia Internacional, lo cual nos permite tener contenido de ellos, ellos tener contenido nuestro. Nuestro logo, por ejemplo, está en la página de ellos también. Y hay un intercambio fijo entre las dos radios, que a su vez hay más de 200 radios asociadas a Radio Francia Internacional, lo que nos convierte ya en una red de radios asociadas. Cada año… ¿En línea? Ajá. Este año, por ejemplo, tenemos la Bienal Internacional de Radio en México, lo cual también nosotros formamos parte de ella. Y realmente siempre hay un intercambio constante con las nuevas actualizaciones, con las nuevas formas de hacer radio. Y yo creo que se sepa que, por ejemplo, de las radios asociadas, de Radio Francia Internacional, nosotros somos la única radio que es puramente online, que las demás siempre son OAM, FM, y tienen una adaptación a online, pero nosotros somos la única que somos online, puramente online. Entonces, a nosotros siempre nos invitan, porque para ellos resulta muy interesante ver, saber cuál es la metodología que usamos, cuál es el formato que usamos, porque la radio online es un poco diferente, digamos, en el formato. Sabe que el usuario de las redes, el usuario del internet es un usuario que anda un poco más deprisa, espera menos, por eso los programas tienen un formato que varía, hay programas más cortos, programas que llevan otro nivel de agilidad. Tenemos el tema de los podcasts, que uno de los fuertes de Radio Funglode es el podcast, porque las personas, por ejemplo, todos los programas que ha hecho la doctora, están en el servidor de la página. Usted puede venir desde el primer programa que ella grabó hasta el que salió el sábado pasado, y descargar al que quiera y buscar la entrevista que quiera. Queda un inventario y usted lo encuentra en la página. Y ese sistema ha favorecido mucho a ese tipo de radio, porque usted se pierde un programa, pero en verdad no se lo pierde, es como una radio a la carta. Entonces, lo bueno es el vínculo con las redes, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde también se va pasando el contenido. Perdón, Gervin, es muy importante lo que tú dices de radio a la carta, porque se queda como un inventario, como si estuviésemos en una biblioteca, y entonces de manera digital podemos encontrar los contenidos. Y, por ejemplo, yo soy una nulidad perfecta en todo lo que es tecnología, apenas escribir correctamente en una computadora, pero lo que quiero decir es que dentro de ese tipo de radios hay una serie de competencias y de personas que saben manejar esos nuevos lenguajes. Por ejemplo, Mara, que está aquí, Mara, en Radio Funglode, es la que pone y que hace los nexos y los contactos con las redes, con el Twitter, con el Facebook, y que sube y preanuncia las lecturas posibles y las audiciones posibles de los programas con preaviso, pero también con postaviso, porque después se entra en ese inventario. Pero ya que hablamos, por ejemplo, de francofonía, como mantenemos los temas en un capítulo de inventario, y como bien les decía, a través de las actividades que hace Funglode, a través del centro de la francofonía y de los estudios de la francofonía, por ejemplo, si nosotros recibimos un experto, por ejemplo, en un momento dado hemos recibido escritores de Haití que han venido para un encuentro sobre Haití, la literatura, por compartir. Dentro de esa cápsula hay una serie de entrevistas de autores, y eso está repertoriado en Radio Funglode. Si ustedes quieren hoy día escuchar esas entrevistas de hace dos o tres años, la encuentran en la radio. Si, por ejemplo, hemos hecho hace unos años también un encuentro de cine, del cine ABC, que tenía que ver con la fundación. Dentro de ese cine ABC había cineastas que venían de África del Oeste, que son países de lengua francesa. Entre ellos había un cineasta de Senegal que se llama Guadé. Ahí tenemos una entrevista de Guadé que habla de lo que es el cine en África, y después había mujeres cineastas de Benin, que también hablaban en ese programa de lo que es ser mujer y cineasta en Benin. Entonces, he tomado la palabra, Kelvin, porque la radio, en ese caso, es captadora de pensamiento, de programación con toda la libertad, porque usted, de todas maneras, no puede escuchar siempre la radio a la hora que la radio se programa, más usted puede tener un momento dentro de su cotidianidad un día que diga, bueno, voy a entrar en tal programa, lo pongo y tiene su autonomía. No importa que ese programa se haya dado hace tres años, hace dos años, si la radio lleva su inventario programa por programa y cápsula por cápsula, lo que es el caso. Entonces, la radio participa de los nexos que están muy fraccionados entre el Caribe y América, pero que al tener una plataforma giratoria nos pone al día de lo que está sucediendo. Yo pongo el caso de la francofonía, pero pueden ser otros temas. Dentro del programa Caribe Somos, tenemos también, digamos, cierta pasión por la música y por la literatura. Hablamos de música y de literatura que nos pueda unir en términos del Caribe, porque cuando llamamos a ese título de Caribe Somos, no es una casualidad ese título. Ese título viene porque se ha observado que cuesta mucho, cuesta mucho en República Dominicana entender que estamos en el Caribe. Yo digo siempre que los dominicanos tienen un complejo continentalista y urbano muy desarrollado. Además, si nosotros vemos la capital ciudad, es más una ciudad continental que una ciudad insular. parece casi una continuidad de Miami que una ciudad insular de carácter criollo. Es una ciudad muy construida, muy armada. Lo que nos une mucho al Caribe, a la historia de América, es su zona colonial que nos pueda recordar La Habana, que nos pueda recordar Santiago o Cartagena de Indias. Pero, digamos, en su casco urbano contemporáneo, es una ciudad totalmente continental. Entonces, en el programa de lo que se trata es realmente de sentir que somos Caribe, en un concepto muy contemporáneo de ser Caribe. Es decir, diversos, múltiples, multifacéticos, multiculturales, y decir, la segundo rengloncito es porque el Caribe nos une. Es decir, porque tenemos muchas convergencias de identidad, de valores sociales y culturales, que a través de ese concepto, la radio nos puede unir todavía más. No, yo tengo uno aquí. Bueno, no tenemos un público de las 10 de la noche con coctel. Es un horario difícil. Sabemos que hay una multitud de eventos dentro de la feria, pero somos una radio joven que está dando sus primeros pasos. Y hemos querido marcar la presencia con lo que nos marca una diferencia, que en la radio se habla de francofonía, que la radio es de una fundación, de una fundación que defiende la francofonía a través de un centro de estudios y de investigación de la civilización francesa y de la francofonía, que dirige Claire Guimant, que está aquí presente. Y tenemos también centros de estudios donde no solamente por ser francófonos, los investigadores pueden ser. Hay centros de estudios, que es el Instituto Global, que es un instituto de estudios de ciencias sociales, hay estrategias políticas, vienen profesores de Cánada, vienen profesores de Francia, de Europa, y a través de esa radio ponemos en evidencia, ¿verdad?, esos nexos y esos contactos entre República Dominicana y la diversidad geopolítica del mundo. Y la francofonía puede ser un puente sumamente integrador para nuestra radio. Bueno, yo no queda más que invitarle a que escuchen, a que naveguen y busquen. Tienen el contacto. Exacto. Radio Funglode, que si le dan, por ejemplo, un like en Facebook, se van a mantener al tanto de todo lo que pasa en la radio. Nosotros tenemos también, porque como es la radio de la proximidad, hacemos muchos eventos en vivo, por ejemplo, en conjunto con la Biblioteca Juan Bosch, con el Centro de la Francofonía. Sí, por ejemplo, tenemos el último jefe de cada mes, hacemos en la Biblioteca Juan Bosch música entre libros, donde los artistas nacionales e internacionales van y comparten una tertulia, un conversatorio con todos los presentes. En la última edición, hace apenas una semana, estuvo Edi Herrera. Ya fue Sergio Vargas, Johnny Venturo. Entonces, y el próximo ya vamos a ver quién viene. Pero se pueden enterar por la página. Y pueden participar de eso. Por ejemplo, con el Centro de la Francofonía, tuvimos un concierto de jazz, cuando se tocó el tema de Luisiana, vino la banda de jazz hexatonales, dirigida por Alexander Vázquez. Y eso es abierto al público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!